Ricardo Gareca presentó la lista preliminar de 50 jugadores que tomará en cuenta en la selección peruana para lo que será su participación en la próxima edición de la Copa América, con sede a Argentina y Colombia y que está programado para dar inicio en junio próximo. Con la principal novedad de la inclusión del delantero de Puebla, Santiago Ormeño, el Tigre volvió a demostrar que posee una importante base de futbolistas para enfrentar el certamen continental, el mismo que le servirá para ir encontrando variantes en su proceso clasificatorio rumbo a Qatar 2022. Quien está y es una de las principales novedades es Santiago Ormeño, el delantero de Puebla de destacada temporada de la Liga MX. Seguido desde hace meses, finalmente el atacante está como hombre confirmado en el universo del Tigre, Pero Ormeño no es la única sorpresa que tiene en mente el estratega de la selección peruana. Gareca, en diversos momentos, ha manifestado su consideración por la Liga 1 y de aquí tiene en agenda a tres futbolistas juveniles. El defensa central de Cantolao, Aarón Sánchez, de 17 años, el lateral de Sporting Cristal, Gilmar Lora, de 20 años, y el defensa de Alianza Lima, Cluíber Aguilar, de 17 años, aparecen en la lista preliminar. Otros del certamen local son Alex Valera, Alexis Arias, Joel Sánchez y Renzo Garcés. También están en la consideración el mediocampista ofensivo Cristian Benavente, quien limita en el Sporting Charleroa de Bélgica, y el atacante Gabriel Costa de las filas de Colo Colo de Chile. Aunque en la lista preliminar se puede tener en cuenta a 50 jugadores. Finalmente, serán solo 23 los convocados para la competición continental, que se disputará en Colombia y Argentina desde el 13 de junio, según estableció Conmebol. ¡Gracias! ¡Gracias!